Muy buenas noches, bienvenidos a la campana. Primer campanazo. Sigue tensa la situación entre los diputados a la Asamblea de Risaralda y el gobierno de Sigifredo Salazar. Recordarán ustedes que insistentemente se ha hecho mención a ese tema por un tire y afloje en el tema de presentación de proyectos, aprobación de recursos de balance y facultades para el gobernador. Mientras tanto, los diputados dicen que no se sienten representados ni tienen adecuados espacios en el gobierno departamental. Es la esencia de ese debate. Pero ahora el gobierno ha dicho que presentará una demanda ante el contencioso administrativo porque ha perjudicado la ejecución de los proyectos incluidos en el plan de desarrollo. Obviamente, esto no le gustó mucho a los diputados quienes adujeron. Primero, que acudirán a las instancias legales, como debe ser, pero que continuarán con sus procesos de debate, de control político y que no cederán a esas pretensiones del gobierno departamental. Finalmente, en ese tire y afloje, en ese apuje, los más sacrificados son los habitantes del departamento, los risaraldenses, porque ven truncada la ejecución total del plan de desarrollo, desembolso de recursos y ejecución de proyectos que ya estaban planteados desde el inicio del gobierno departamental. Segundo campanazo. Se ha conocido un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral en donde sancionaría a varios partidos. Concretamente, partido de la U para presentar candidatos al Consejo en Dos Quebradas, opción ciudadana del Consejal Pablo Giornanelli para presentar candidatos a Consejo en Pereira, igual el Partido Conservador, para presentar candidatos a juntas administradoras locales en la capital de Risaralda. Esto porque el Consejo Nacional Electoral evaluó las listas presentadas por estos partidos en las pasadas elecciones locales y se encontraron inconsistencias e inhabilidades de algunos candidatos. Esto motivó las sanciones que ha presentado el Consejo Nacional Electoral. Hay que tener en cuenta que esta es una decisión en primera instancia, es decir, caben los recursos de apelación y reposición para dejar en firme este camino. Es decir, se inicia ese proceso con este anuncio del Consejo Nacional Electoral. Tercer campanazo. Esta semana se retoma el debate de la reforma política en la plenaria de la Cámara de Representantes. La semana pasada, en Comisión Primera, fue aprobado, entre otros puntos, la aprobación de listas cerradas para Senado y Cámara en las próximas elecciones de 2018. Esto deberá ser ratificado en la plenaria de la Cámara. Y luego pasará a debate de la Comisión Primera del Senado y plenaria del Senado. Aunque ese artículo ya fue presentado así, dicen los entendidos en política que será modificado tanto en plenaria como en todo el curso del Senado y que muy seguramente todas esas decisiones de reforma política, de listas cerradas y financiación se estarían aplicando en las elecciones locales de 2022. De todas formas, es un tema importante que tiene que dejarse con claridad a más tardar en el mes de octubre porque son las reglas claras para la elección de Congreso en marzo de 2018. Hoy suena en la campana, obviamente, la visita de su santidad, el Papa Francisco a Colombia. Ayer fue despedido en Cartagena. Primero, obviamente, los mensajes que entregó el Papa Francisco de amplia profundidad para cristianos, para católicos y no católicos, para autoridades, para todo el mundo. Pero también el mensaje de comportamiento en Colombia, en cada una de las ciudades donde estuvo, en Bogotá, en Villavicencio, en Medellín, en Cartagena, con el orden, con una masiva asistencia para ratificar la presencia del sumo pontífice y, como lo han dicho varios periodistas internacionales que acompañaron al jerarca, sin duda alguna, ha sido, si no la primera, una de las mejores organizadas en cuanto a logística y con mayor convocatoria para las giras apostólicas y pastorales que ha hecho el Papa en todo el mundo. Felicitaciones para los colombianos y también para el Papa que sigue rezando por el presente y futuro del país. Hoy nos suena en la campana ese anuncio que se ha hecho y denuncia sobre el incremento del parque automotor en Pereira. Implica vigilancia tanto de las autoridades locales como de seguridad y también autoridades de tránsito porque primero incrementa el parque automotor. No hay vías, el tema del medio ambiente y el tema de la cultura ciudadana. Un tema que hay que hacerle seguimiento constante para garantizar movilidad, tranquilidad y seguridad de los ciudadanos. Síganos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, compártanos sus dudas, sus inquietudes, sus denuncias. Con gusto aquí las recibimos. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.